No te puedo ver con ella No me queda nada No me queda más opción Decirte a la cara no, no Solamente tengo esta canción Pa' confesarte mi amor, amor, amor Eterno amor Y al que en tiempo no me alcanzó Cuando necesitas aquí estoy Nunca te alejes de mí No me dejes aquí Ella no te hará tan feliz Te deja sola Ni te menciona Nunca te alejes de mí No me dejes aquí No te hará tan feliz No te hará tan feliz No te hará tan feliz Déjame saber Déjame saber Piensa en mí Y cuando lo hace Y cuando lo hace Menciónale Mi nombre No me dejes aquí No te hará tan feliz 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 Gracias por ver el video.